Buenas tardes, una fuerte movilización por parte de personal de emergencia en uno de los bares que se ubican en esta zona de la colonia Tránsito de la Alcaldía Cuauhtémoc y también se han sumado una gran cantidad de elementos de la Policía de Ciudad de México. En un bar fueron constantes propiamente las denuncias por parte de los vecinos sobre la venta de bebidas alcohólicas a menores y desafortunadamente al llegar la policía, los encargados del lugar bajan las cortinas y dejan a una gran cantidad de ellos en el interior donde se reportaban precisamente los intoxicados. Muchos de los menores que alcanzaron a salir pues están merodeando directamente esta zona y han llegado ambulancias. Las imágenes que vemos es la gran cantidad de jovencitos menores de edad que están saliendo de este establecimiento ante la fuerte presencia de elementos de la Policía de Ciudad de México. Algunos molestos, algunos inconformes en un área donde se reportaron propiamente pues algunos intoxicados que aparentemente fueron retirados por sus amigos para evitar cualquier situación de confrontación y de pues atención médica. Vemos que muchos han caído sobre el piso, han caído en el piso propiamente de que se van empujando. Hay un sobrecupo por parte de los jóvenes y es la evidencia propiamente de la situación que prevalece en este establecimiento que se ubica sobre las calles Xocongo. Los elementos de la policía pues propiamente han realizado este coordonamiento para evitar precisamente esta situación de riesgo pese a las condiciones en las que en estos momentos se encuentran jóvenes que están tirados sobre el piso. Son menores de edad la mayoría y pues bueno algunos otros empujándose tratando de brincarlos, pisóndolos en algunos casos y es lo que se está generando en esta situación que ya por demás muy similar a la vivida en la calle Francisco y Madero. Trataron de evitarlo a toda costa pues el personal que prevalecía encargado del establecimiento pero es impresionante la cantidad de jóvenes. Muchos de ellos los vemos inclusive con el rostro sudando, sin playeras, prácticamente con un estado de deshidratación que se ha venido generando y pues bueno muchos están saliendo tratando de retirarse del lugar con la intención de evitar cualquier situación de riesgo y eso lo han dispuesto así elementos de la policía de Ciudad de México para evitar principalmente alguna situación de riesgo porque la mayoría como bien te lo comentaba son menores de edad que estaban en este establecimiento. Son dos puertas, son dos puertas, un establecimiento que a la llegada de autoridades pues bajaron las cortinas para tratar de ocultar la situación que prevalecía en la zona. La situación y las características y las acciones que estarán realizando el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil no hay detenidos, lo principal que están realizando los elementos policíacos es tratar de sacar... Bueno Víctor seguro estaremos contigo en instantes de regreso, están las imágenes justamente, siguen saliendo varios jóvenes, la gran mayoría como ya viene, nos lo dice mi compañero y que evidentemente se ven estas imágenes, la gran mayoría de ellos y no es que la totalidad serían menores de edad, algunos de ellos intoxicados. Información también que nos daba Víctor Galvez de que algunos estarían lesionados, al menos tirados en la banqueta como tal y la información que tenemos es que estos lesionados podrían estar en este estado por una parte por intoxicación o bien por esta salida que se ha estado dando en cierta forma como en estampida, pero en instantes estaremos de regreso por allá a la colonia Tránsito. Gracias, gracias Víctor de momento.